Buenos días, quiero dar la bienvenida a todos los asistentes a la semana de mediación que con ocasión del Día Europeo de la Mediación se van a celebrar distintos eventos en el colegio. En primer lugar quiero agradecer a los patrocinadores que han hecho posible este acto, a la Mutualidad de la Abogacía y a Banco Sabadell. Y quiero que mis primeras palabras sean para resaltar la importancia que el Colegio de Abogacía de Madrid da a la mediación como un método alternativo de resolución de disputas absolutamente indispensable. Vamos, como ya teníamos establecido en nuestro programa, a potenciar la figura de la mediación, hacer que los ciudadanos entiendan que la mediación es una forma adecuada de solucionar sus problemas, convencer a los colegiados y colegiadas de esta institución que deben recomendar a sus clientes acudir a procedimientos de mediación antes de iniciar ningún tipo de actuación judicial o arbitral. Y para ello, a través de Medicam, vamos a intentar formar a los mediadores, procurar la participación de los abogados en los procesos de mediación, dotarles de las herramientas tecnológicas y de los espacios necesarios para que los procesos de mediación puedan ser llevados a cabo de manera adecuada y consigamos, pues efectivamente, cual es el objeto esencial de este proceso, evitar confrontaciones contenciosas, ya sean judiciales o arbitrales. En definitiva, el compromiso del colegio con la mediación es máximo y, por tanto, pues no vamos a regatear esfuerzos en este sentido. Les deseo que tengan una semana estupenda, que sea provechosa y que sirva efectivamente para impulsar este instrumento tan importante como es la mediación.